Esa mañana en sesión de consejo del GAT municipal dio a conocer dos puntos del orden del día, como es el cambio de presea denominada Mariano Hunda, que se le hace a quienes hayan sobresalido en el ámbito educativo o desarrollado acciones con el afán de fortalecer la investigación histórica. Con un voto en contra y con cuatro a favor, resolvieron entregar la presea al licenciado Eduardo Barrera, reconocido catedrático de la unidad educativa 15 de octubre, por su contribución a la educación naranjaleña, como lo manifestó el señor alcalde y algunos concejales. Además, se entregará un reconocimiento por parte de la alcaldía a la empresa CENIPOL. Como segundo punto, se resolvió entregar la presea al mérito artesanal, el mismo que recayó en el señor Néstor Villicura Hernández, presidente de la Asociación Interprofesional de Artesanos del Cantón. Al finalizar la sesión, las autoridades del GAT contribuyeron con ayuda económica a una ciudadana de escasos recursos económicos, esto con el fin de solventar los gastos de arriendo. Además, el alcalde añadió que ya se empezó con la construcción de una vivienda para esta persona. Con cámaras de Hugo Morales, informó Olga Peralta.